a ver aquí estamos todavía, así va saliendo quería hacer este video en vivo adentro de la tienda, pero no estaba segura como me iba a funcionar esta oferta, ahora yo vine otra vez a hacer la misma oferta de gasta 50, agar una tarjeta de 15 dólares de regalo Jasmine, que fuisteis a comprar chicas, me traje 11 productos por el total de 22 ok, con 34 centavos, y eso ya lleva el total después de tax antes de tax fue de 17 dólares con centavos, hola Mónica, hola hola, hola, hi Mistrick hola, hola 17 dólares por 11 cosas, esta super hi Selena entran y dejando su like chicas no sean malas, para poderles enseñar exactamente que fue lo que yo me traje ahora de la tienda de Target aprovechando los cupones del P&G como ustedes saben, yo pude agarrar los libros dos semanas antes eso por eso estamos aquí cuando vi el cupón de compra uno, agarra el otro gratis de los Gains o los Don Don, yo me puse a pensar dije, que me puedo traer con estos cupones especialmente de esa oferta de gasta 50 agarra 15 so, ya les di un tip ahí por ahí este, ya se dieron cuenta que si me vine por los Don los Don y los Gains Power Wash Selena thank you so much girl for that tip I did try it today y ya los puedes usar si se pueden usar Monica hi Rachel yes I did not fully but someone I did use four coupons alike I thought they were going to give me ish about it but no they didn't les estoy diciendo Selena muchas gracias por el tip que nos dio de que Target acepta cuatro coupons iguales dependiendo la tienda también porque yo sé que por donde yo vivo no me los aceptan eso es algo que no me atrevería de hacerlo ahí porque no me los aceptan denme un momentito chicas buenas tardes María Casillas estamos ahí disculpenme nomás estaba chequeando que el wifi que el wifi esté el bluetooth esté apagado para que no haga interferencia con el carro me voy a sentar aquí porque ahí estaba pero dije está haciendo mucho calor alrighty ok chicas les voy a enseñar recibo les voy a enseñar ok como ustedes pueden ver aquí está la tarjeta de 15 dólares hola Ramis Ramis por favor hazme el favor de empezar a juzgar ahí a quien no me ha regalado su like porque son 12 personitas con 5 likes nada más como ustedes saben ya les enseñé la tarjeta de 5 dólares déjala la voy a guardar porque si no se me va a olvidar la voy a perder y luego ya salgo perdiendo soy yo ok a ver a ver apenas empezó claro que si Ramis apenas ni siquiera he enseñado producto nomás el el gain power wash porque ya ves que yo agarré el P&G 2 weeks so ocupe el cupón buy one get one free so vas a comprar uno de estos y agarrar el refill gratis que fue del Don porque no habían y ese es de la manzana scent pero bueno a ver que no les dejó like claro que si muchas gracias yo si lo dejé dijo Mónica este a ver vamos a ver ok chicas entonces vamos empezando va so dije yo ayer que este estuve cortando mis cupones porque ayer los corté chicas ayer los agarré ayer los corté me puse a pensar para qué puedo usar estos cupones hola maría luna para qué puedo me acordé oh my god target target tiene la oferta de gasta cosas en casa y te regresa la 15 dollar gift card oh my god estaba súper 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 emocionada chicas déjenles voy aquí a arreglar los productos que yo agarré para que vean ocupe solamente un digital ok un digital deme un momentito por favor ok solo les ok solo ocupe un digital chicas todo lo demás fue puro cupón manufacturer en papel ok ahorita les voy a enseñar nomás les estoy aquí alistando oh no creo que uno está se está ay ya no me gustó oh my goodness chicas aquí se los estoy arreglando y me voy fijando que los gains están niqueando lo mismo me pasó con los que compré ayer yo creo que es este es como están haciendo las tapaderas no están vigente para no están tan buenas digamos para que para que cierren pero bueno ok aquí estamos les voy a enseñar les voy a dar vuelta la cámara para que vean todo lo que me traje ahora me traje cuatro de los gains power wash cuatro de los dons power wash refil hola Claudia dos fabriz y un gain un gain a toallitas de 250 ok este ocupe un cupón digital de 2 dólares todos los demás es el cupón de compra uno agarra este gratis ocupe cuatro cupones iguales y ocupe un cupón de los fabriz compra uno el otro gratis yes selena it's the bottles the bottles are the ones leaking i don't know why they're the ones leaking ok so déjenles voy a preparar mi recibito las voy a poner aquí un momentito que me acaban de textear de que voy a tener visita voy a tener visita yo no todavía en la calle pero yo no sabía yo nomás me fui pero como les digo está bien no hay ningún problema nomás que chicas me voy a tener que apurar porque pues tengo aquí para mi casa verdad y pues alistar para la visita pero bueno a ver a ver they come like that no girl I don't like them leaking ok les voy a dar vuelta la cámara para que ustedes vean el recibo de lo que yo pagué todo lo que se aplicó ok ok chicas aquí está como puedes ver este es mi recibo el gain de 10.99 y los 4 dons está a 15.96 y a 3.99 cada uno en total so verdad el Fabrice de 3 dólares y el otro de 99 centavos porque me lo pusieron así fue porque el cupón de buy one get one free no estaba aplicando este y pues tuve que me lo tuvieron me lo tuvieron que poner manual ahora este también con el gain aquí están los 4 gains 4 por el total de 19.96 y luego ocupé los cupones en papel en total de cupones en papel fueron de 15.96 luego la gift card de 15 dólares mi total fue de 22.34 que paso Monica los dons y los gains se puede combinar si se pueden combinar déjate voy a enseñar el cupón el cupón dice que puedes comprarte un gain o un don power wash y a llevarte un don o un gain refill lo que tú quieras déjales voy a agarrar el cupón y se los voy a enseñar chicas discúlpenme que la cámara está en todos los lugares ok aquí están aquí está aquí está el cupón chicas dice buy one don power wash or gain power wash this spray and get one don or gain power blast refill el que tú quieras te puedes llevar puedes agarrar un y uno o el mismo o lo que tú quieras yo me traje estos de acá porque ya no habían don solo habían gain me traje los gains y para el refill no tenían gain solo tenían don por eso me traje los don a ver when I have seen them they always leak if they are not standing oh my god that's terrible that's terrible I've never seen them leak even for the nine elements I've never had them leak um Selena si so esos son los nuevos cupones que vienen en el PNG chicas este acuérdense que yo si les voy a poder rifar el PNG pero el que no trae tight acuérdense que con los de tight son más caros y no me quisieron vender nada más que solo 10 libros del PNG con tight so discúlpeme chicas pero pues ahí no se va a poder y luego me salió casi lo mismo que el mes pasado oh otra cosa que quería decirle antes que me fuera buenas tardes Miriam muchas gracias por estar aquí antes antes que me fuera so muchas personas están diciendo Jasmine bueno Ramis me preguntó si había ido por el Arm & Hammer en el Kroger's en la For For Less yo fui a la For For Less antes de venir acá lastimosamente no no me estaba dando el 10 de descuento en la compra de 2 solo me estaba dando el Mega Event que es un dólar de descuento en cada uno es lo único que me estaba dando en la compra de 6 me estaba saliendo 30 dólares con centavos o no espérenme 35 y algo y le digo no thank you no sé si solo es en Kroger's pero la For For Less que es una tienda afiliada a Kroger's no está funcionando es más difícil y deje sus likes muchas gracias Ramis bueno entonces chicas ya con eso les quería venir a dejar rapidito esta compra aquí me vino saliendo 163 cada producto 163 cada producto no fue tan mal porque hay que considerar que estos productos están a 450 399 cada uno y uno de ellos está completamente a 1099 para que haya pagado 163 por este de aquí está perfectamente bien yo no tengo ningún problema aparte que me dieron una tarjeta de 15 dólares chicas si ustedes ya tienen esos cupones váyanse a agarrar porque la semana que viene no va a estar así va a estar compras dos jabones participantes y te regresan una tarjeta de 5 Jasmine I tried it online and Ralph and it's giving the discount but they are pricing for oh my god hell no girl not for Arm & Hammer que falta mi internet no vale estoy que lo mando ok chicas otra cosa más antes que se me olvide chicas estuve hablando con mi esposo y mi esposo me dio una ideita aparte de la ideita que ustedes me dieron ayer ustedes me dijeron que por qué no hacía rifaba como vendía cajas de productos o lo hiciéramos en bingo yo hablé con mi esposo y llegamos a un acuerdo que esto es lo que se va a hacer se van a regalar dos cajas van a ser dos cajas con producto adentro ok y cada día de aquí en adelante este voy a ver si si les pregunto ahora o les pregunto mañana qué productos ustedes piensan que podemos meterle a la caja ok y sólo se vale decir un producto por día ok hasta que lleguemos a los mil suscriptores como les digo chicas va a ser una caja no es grande no es una caja de esas medias sino que es una chiquita de las post office que se va a llenar porque acuérdense que no sólo pues tenemos que pagar el peso de la caja so dependiendo lo que se eche en esa caja va a ser lo que se va va a pesar y también pues este vamos a ver si rifamos si aquí aquí anda Miriam si rifamos unas gift cards parece entonces todavía no soy segura pero las cajas de seguro que sí y se les va a pedir de opinión a ustedes qué es lo que creen que debería de llevar esas cajas ahora para poder participar y para poder ganarse esas cajas pues tenemos algo en mente pero no estamos seguros es de que vamos a hacer así como la vez pasada para los 800 vamos a poner a invitar a las personas que suban conmigo no necesariamente tienes que enseñar tu cara tú puedes participar con tu voz hola Lucía y pues no sé si vamos a hacer algo de preguntas o vamos a ver qué tipo de juego vamos a hacer pero para poder tú ganarte eso tú tienes que subir solo para las cajas tú vas a tener que subir conmigo en el live para poder ganarte las cajas ok bueno chicas ya con esto entonces ya me voy retirando retirando Antonia dice hola mi hermosa Jasmine hola hola Antonia este ya me voy por aquí ya me voy Antonia este tengo un compromiso ah pues tengo que ir para mi casita porque pues verdad va a llegar la visita y yo no estoy ahí bueno son chicas este si quieres ver la oferta de Target regresa el videito por favor te lo agradecería muchísimo y no se les olviden dejar su like chicas y si ustedes creen que les puede ayudar este video a otra persona por favor compartan el video y si no nos está siguiendo en Instagram ve síguenos en Instagram con o me puedes buscar como CW Jasmine número 1 o simplemente dale click al enlace en la caja de descripción para hacerme follow en Instagram ok chicas para que nos sigas en Instagram entonces ya con eso chicas me despido muchas gracias por estar aquí las veo en otro video bye